En los últimos 40 años, CRTG ha conseguido logros clave en la entrega de proyectos de túneles extralargos, túneles submarinos y túneles de tránsito ferroviario urbano. Esta vez, el consorcio de la empresa china Railway Tunnel Group Co. LetiDi Perú concretó la obra de reconstrucción y mantenimiento de la carretera 66, ubicada en una zona muy agreste de la región Puno. El trabajo comenzó en el 2018 entre las montañas de los Andes, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y en condiciones climáticas extremas. A pesar de estos desafíos, se logró construir una vía moderna de 296 kilómetros de longitud. La culminación del proyecto es de vital importancia para la parte sur del Perú, pues permitirá nuevas oportunidades de desarrollo para la agricultura, la ganadería y el turismo. El proyecto de la carretera Puno 66 permitirá que las alpacas, la lana y las papas lleguen rápidamente a Juliaca, el centro de transporte de la región de Puno. El desarrollo incentivará un mayor flujo de visitantes a diversos atractivos naturales de la región. En términos sociales, generó más de 3.000 puestos de trabajos para los habitantes locales. Y el equipo de CRTG Perú, de la mano de autoridades locales, también participó en la construcción de obras comunitarias y actividades de bienestar público. Con la obra de la carretera Puno 66, China Railway Tunnel Group Co. Letiri Perú, renueva su compromiso con generar obras que impulsen el desarrollo del Perú y beneficien a su población local, siempre de la mano de la mejor tecnología del mundo. CRTG Perú, al servicio del desarrollo del país. Construyendo Perú.